Parte epidemiológico coronavirus. Hoy, tres nuevos casos sospechosos. En el día de hoy no se registraron casos confirmados de coronavirus. No se registraron casos confirmados. Se han procesado desde el miércoles a la fecha 15 muestras de casos sospechosos. Las tres anunciadas el día miércoles, cuatro correspondientes el día jueves y ocho muestras correspondientes al primer turno del día de hoy. De estas 15 muestras, siete resultaron negativas para coronavirus y ocho se encuentran actualmente en reproceso. En ese marco, hoy hemos realizado hisopados en distintos puntos de la provincia a personal de seguridad que se desempeñan en puntos limítrofes. Específicamente, hemos tomado 25 muestras en la localidad de Santa Rosa del Conlara, 14 en la localidad de La Punilla, Punilla San Luis, y 25 en la localidad de Justo de Arag. Mañana vamos a continuar con tareas de hisopado a personal de seguridad para completar el total de los agentes que están abocados a este tema de control de puestos limítrofes. Del mismo modo, también realizamos hisopados a pacientes con patología respiratoria leve. Recordemos que por protocolos en el resto de la provincia solo estamos hisopando a pacientes que ingresan con patología respiratoria que se internan. En este caso, hemos hisopado a 12 personas en los hospitales de Merlo y de Quines. También en el hospital de Quines, personal de nuestro laboratorio de salud pública ha concurrido al hospital y ha capacitado a bioquímicos del hospital de Quines y de Candelaria para realizar la toma de muestras de hisopados para la realización de PCR. El Comité de Crisis ha resuelto para el día de mañana sábado ampliar, autorizar a los comercios a extender el horario de atención al público para el día sábado. Esto es por mañana, que es en víspera del Día del Padre. Y el horario es de 8 a 20. El comercio que desee puede trabajar de 8 a 20. Esto facilita que no haya tanta aglomeración de personas y que mantengamos el distanciamiento social, siempre con los protocolos autorizados. Provincia de La Pampa, San Luis. Debido al similar estatus sanitario de las provincias de San Luis y La Pampa, y en el marco del Tratado del Caldén, los habitantes de estas provincias pueden viajar a partir de hoy, sería, o a partir de hoy, a partir de mañana, a partir de mañana, que deseen hacerlo sin necesidad de realizar la cuarentena. Ustedes recuerden que hace unos días nos reunimos los gobernadores con los comités de crisis, los comités correspondientes a las provincias de San Luis y La Pampa, y se, dentro del marco del Tratado del Caldén, que es un tratado con jerarquía constitucional, hicimos este acuerdo. Quienes deseen viajar de San Luis a La Pampa, deberán previamente registrarse en, después lo ponemos en la televisión, www.sanluis.gov.ar barra coronavirus. En el botón ingreso-egreso, San Luis y La Pampa. Ahí, cuando entremos al sitio, va a aparecer un ingreso-egreso a la provincia de La Pampa, apretamos ahí, completamos el formulario para cumplir los requisitos. Es fácil, porque el domicilio de quienes viajen deberá ser o el de San Luis o el de La Pampa, lo que está en el DNI, lo que está en el DNI. El ingreso-egreso debe ser realizado entre las 8 y las 20 horas, y solo por los puestos limítrofes autorizados, que son Arizona, Victoria, Arizona, Ingeniero Foster, Nueva Galia, Rancul.